Esto es Calle 7, Honduras, súbelo Esto es Calle 7 Esto es Calle 7, esto es Calle 7 Ya comenzó, con la dirección, oh Esto es Calle 7, Honduras, súbelo Ya comenzó, con la dirección, oh Esto es Calle 7, Honduras, súbelo Esto es Calle 7, Calle 7 Todos la patos al aire, un lado a otro no pares Esto es Calle 7, Calle 7 Prepárate que la energía y el flotón Bienvenido a esta guerra de respeto Aquí no hay descanso y bien largo este reto Si está listo para aquí competir No será fácil, te detrás de lucir Así que danse, casi no se canse En tu Calle 7, si querés que se levante Así que danse, casi no se canse Ahora llegar a la meta tengo que siempre ser bien así Yo voy a seguir, yo no voy a parar Hasta llegar a la meta no me detendrán Yo voy a seguir, yo no voy a parar Hasta llegar a la meta no me detendrán Esto es Calle 7, Calle 7 Todos las manos al aire, un lado a otro no pares Esto es Calle 7, Calle 7 Preparate que la energía y el flotón Ya comenzó, oh, oh, la diversión Esto es Calle 7, Honduras, súbelo Ya comenzó, oh, oh, la diversión Esto es Calle 7, Honduras, súbelo Esto es Calle 7, Calle 7 Esto es Calle 7, Calle 7 Alright, ok, boy A mención, niños y niñas, damas y caballeros Arrancamos Calle 7, Honduras Oye, vamos a presumir un poco acá Hoy todo el mundo de gala, todo el mundo bonito Hasta el público se vino muy bonito hoy Qué bonito, qué excelente Aparte de todo eso Me decía una madre de familia Que ha tomado como ejemplo Calle 7 Que le dice Si usted hace sus tareas Si usted estudia Tiene permiso de ver Calle 7 Aplauso por los padres de familia Por eso, ah Bienvenidos y buenas noches O buenas tardes Su servidor Gustavo Vallecillo Listo para pedirle hoy Que envíen ya A uno de sus favoritos El mensaje al 1177 Desde cualquier compañía de celular Bienvenidos Hola Ana ¿Cómo estás Gustavo? Buenas tardes Mucho gusto de estar con todos ustedes Un placer realmente Estamos en viernes La semana se va volando Y Calle 7 a punto de culminar Una semana espectacular Muy intensa Hoy es viernes de eliminación Usted sabe sinónimo de qué es eso Quiere decir que vamos a despedir A una de las chicas que están nominadas este día En sus manos está Poder dar un paso más La milla extra Para una de estas chicas Enviando ese mensajito En este momento Depende de ustedes Público Porque son una parte importante De Calle 7 Así como todos los fans 1177 Es el número estratégico De todas estas noches El nombre de tu participante Favorita 1177 Cualquier compañía de celular Bienvenidos sean Esos mensajitos Bienvenidos ustedes Esta noche Hasta las 6.30 de la tarde Tienen oportunidad de votar Atención 6.30 de la tarde Se cierran las votaciones Ayer Un día Cargado de polémica Ayer Hubo doble nominación Karina Por parte del equipo rojo Por ser la que menos votos tuvo Y eso fue Porque Ganó el equipo rojo En caso Que el equipo rojo Hubiese perdido El porcentaje El porcentaje Siempre iba a caer Para Jesse Que era El otro Que hacía falta Y mucha gente De hecho a mi cuenta Me reclamó Por la cuestión de la suma Pero bien No vieron lo que pasó ayer Lo vemos a continuación En el docu Llegó el ansiado día de eliminación Hoy sabremos Quien de nuestras cuatro gladiadoras Dejará la competencia Las dos últimas en ser nominadas Jesse y Karina Y veamos por qué Comenzamos con peso pesado Las chicas tenían la obligación De demostrar su fuerza al máximo Mavisa con Mariester Versus Celeste con Karina Inicialmente todo bien Pero aparentemente la postura No ayudó a las rojas Así están Las chicas en el momento Y las chicas del equipo rojo Con leves problemas De coordinación Atención que están a punto de irse Las chicas del equipo Amarillo A punto de ganar Los primeros 100 puntos Al contenido 125 libras María Ester Y Mavisa La verdad que no No buscamos la posición correcta La posición correcta Era poner todo nuestro peso Como estar sentada Y la verdad que no Nos coordinamos en eso Y nos colocamos mal Bueno primero que todo No importa con quien sea Siempre va a dar lo mejor Que pueda dar Y pues Esta vez ganamos Gracias a Dios Y a seguir adelante La escalera vertical Era a vista de los rojos La oportunidad de recuperar puntos Pero los amarillos Demostraron su rapidez Y agilidad en esta prueba Para desgracia de ellos mismos Celeste logró recuperar Algo de tiempo Que al final Nelson Logró rematar Ante Rigo Lo que está sucediendo Se le está ganando el duelo En este momento Ha titubeado María Ester Y esto puede ser algo bueno Para el equipo rojo Primero Quien se va a desandar la cadena Tenemos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y atención Lo que sucedió 200 puntos Son para el equipo rojo La verdad es que si Estas pruebas Se me dificultan un poquito Porque soy un alto Y al meterme en espacios Pues reducidos Se me dificulta Pero gracias a Dios Lo logramos Creo que todos Nos esforzamos como equipo Y pues Salimos victoriosos En esta prueba La verdad que en la primera Estaba un poco desconcentrada Por lo que pasó en la primera Pero igual Ya en la segunda Pues ya digo Había que darle con todo Y un error Que cometen ellos Fue aprovecharlo nosotros ¿Un último segundo o no? Si Bueno fue un poquito De concentración De un poquito De todo el equipo Lo ganaron por un segundo Y bueno Yo lo dije la vez pasada Eso no se acaba Hasta que se acabe En el último segundo Se puede recuperar En la competencia Bueno María Ester se enredó La verdad Y no es que le echamos La culpa a ella Pero se vio Que se enredó Y al final Y ya llevábamos ganando La verdad que íbamos ganando Y ella pues nos quitó Ese poquito Ese chancecito De dos segundos Nos quitó Y pues Ni modo Nos tocó ¿Recuperable la noche? Bueno Vamos a tratar Y esa tubería Es un gran reto El día de hoy Y vamos a tratar de hacerlo Posiblemente Si Dios quiere Ganamos hoy Estrenando La tan pedida tubería Los amarillos Tenían el privilegio De debutar En esta prueba Y Mavisa Se vuelve parte De la historia Por ser la primera En cruzarla Mavisa se acerca A uno de los más temidos Porque es los más anchos El color rojo Ahí están viendo Completamente en vivo La tubería Gracias a todos Los likes en casa Ahí se viene con todo Le tocaba el turno A los rojos Que no desaprovecharon Oportunidad Cruzando a dar Cuatro campanadas Que le dieron El gane definitivo Uno de los más difíciles A punto de llegar A la meta Que es esa campana Que suma Un punto Y ahí está Fácilmente Y se pegó Como un caracol Lleguemos a las últimas distancias Dos por dos El marcador Del otro lado Espera a Aizela Con ansias Para tocar esta campana Atención Que está Damos y caballeros Equipo rojo Lo está haciendo Con todo Y un abrazo Mal Mal la verdad Porque En las prácticas La pasábamos casi todos Y ahorita Pues Pues no se pudo Y Son los nervios ¿Me entiendes? Pero en general Hicimos buen trabajo Y qué lástima Que no sirvió La campanada Pero igual también Ya se la pasó Y Vamos a seguir mejorando Hicela hace poquito Cuando antes de que lo hiciéramos Me dice Hicela Puchicandil Yo creo que no lo va a lograr Yo sé que lo vas a lograr Porque un gladiador Sabe gladiar Lo que le pongan ¿Me entiendes? Entonces Pues lo logró Y el equipo lo logró Como se nos dije Vamos a tratar de seguir trabajando Lealmente Y ganar hasta Hasta la victoria siempre ¿El corazón es rojo ya? Es un nuevo corazón Un nuevo corazón rojo Sí Sí Rojos felices Porque Jessy Era la única chica Y debía por fuerza Ir nominada Por haber perdido El equipo amarillo Y porque hoy tocaba Nominación de capitanes La nominada es Jessy Ahí está Jessy Aún con frío Pero recordemos Que eran dos nominadas Y una roja Debía unírseles Al ser la menos votada Por medio de mensajes Al 11-7-7 Y cela 61% Se salva Según me está diciendo Producción Gracias a toda la gente A nivel nacional Que votó por ella La votación para Karina El porcentaje fue de 9% Señoras y señores La nominada De este día Karina Con menos votos Con menos votos Porque usted en su casa No votó por Karina 11-7-7 Hoy es la nominada Sí, claro que sí Por supuesto Siempre ha sido así Pero no importa Le quiero agradecer A ese 9% Que votó por mí Y confía en mí Y ya era hora pues Desde la primera semana Que no estoy nominada Y ya Vamos a ver Que sea lo que Dios quiera El día de mañana Lo que pasa Sí, la verdad La teníamos Bastante difícil Yo sabía ya Que yo era la única mujer Y pues Por lógica Tenía que ir yo nominada Y no Preparada No tengo miedo La verdad También Hay que tomar en cuenta Que son Mayoría de rivales De tu mismo equipo Sí Sí, la verdad Es que sí Pero bueno Vamos a apoyarnos Entre todas Entre las tres A ver A ver qué podemos hacer También recibimos Una grandiosa visita Nuestros amigos De Univision Y CNN Las senadoras De la República Deportiva Acompañadas Del presentador De noticias Fernando del Rincón Nuestra representante Hondureña En Estados Unidos En el programa Despierta América Mighty Interiano Gracias Bienvenida a mi casa Soy hondureña Pero de verdad Que muy feliz De estar aquí Con ustedes Acompañada Con grandes amigos Y colegas Está Natalia San Anilo Carrera Carolina McAllister Todo el equipo De República Deportiva Junto con Fernando Fiore Estamos haciendo Presencia aquí Para estar mañana En el Estadio Morazán A las 7 de la noche Aún una de estas Cuatro bellezas Tiene la oportunidad De salvarse De competir este día Simplemente votando Por ellas Enviando su nombre En un mensaje De texto Al 1177 Calle 7 La competencia Es de verdad Y en ese momento Las chicas Sumamente nerviosas No solo Las nominadas De ayer Sino también Las de los días Anteriores Martes y miércoles Ayer Jessy Tenías 26 25 votos Y aún así Te salvabas En cuanto a la suma De Karina Y Celeste Jessy Regresaste A tu equipo Pero hoy Curiosamente Te podés ir Y regresar A la banca ¿Cuál es la diferencia Entre la banca Y estar en tu equipo? Wow Una gran diferencia La verdad que Las pruebas Han tenido Un cierto grado Más de dificultad Que cuando Yo ya estaba En el equipo Está mucho más difícil Que antes Todo Y la desventaja Que tengo Es que El lunes En mi reintegro Al equipo Yo me lesioné Los brazos Usando un brazo Lastimado Y eso es lo que Me ha estado Afectando En las competencias Que he tenido Muy bien Por este lado Tenemos a Karina Karina Mucha gente De repente Sintió injusto Pero esto Iba a pasar Si el equipo Rojo No ganaba También La nominada Iba a ser vos Y hoy Es el momento En poner Las barbas En remojo Ojo No es que tengas Barba Si esto es un viejo Adagio En poner Las barbas En remojo Y que toda la gente Que está viendo Al menos Tus seguidores Comiencen a votar Karina Al 1177 Y no solo Tus seguidores También los del equipo Rojo Que tiene que decir Karina al respecto Bueno la verdad Es que ayer Ayer ganamos O sea No puedo pensar No puedo dar Otra historia Sobre que pasaría Si el equipo Rojo Era perdido No simplemente Ganamos Si le vi Muchos comentarios En twitter Que decía Que era injusto Pero así es esto Le quiero agradecer A ese 9% Que votó por mi Que confió De mi Y no simplemente Si me toca competir Así es esto Pues vengo a competir Y punto Muy bien A todo esto Como está Como está la barra Del equipo Rojo La barra Que viene Apoyando El equipo Amarillo Y hacemos Un llamado A toda la barra Del equipo Rojo Públicamente Se están Quedando Se están Quedando Y les está Ganando La barra Del equipo Amarillo Ellos no pierden La fe En su gente Karina Tiene algo importante Que decir Quiero mandar Saludos A la gente Que ganó aquí De la capital A Lloro A Olancho Y a todo Honduras La verdad Un saludo A todos ellos Felicidades Muy bien Que bonitos Saludos A toda la gente Que está en el VIP A los ganadores Que se vinieron Desde Tegucigalpa Que bueno Que muestren Que muestren Las camisetas Gustavo Que andan Que ya portan La camiseta De calle 7 La gorra De calle 7 Todos andan Uniformados Andan fans De los rojos De los amarillos Se vinieron hoy A la zona VIP Exclusiva A disfrutar De calle 7 Completamente en vivo Hoy viernes De eliminación Ahí donde están Ustedes Pueden enviar mensajitos Que no se les olvide Toda la gente Del público También Amarillos Rojos Todos en casa También enviar mensajitos Al 1177 Ya sea Jessy Ya sea Karina María Esther Todo junto Mavisa Al 1177 Son las chicas Que están nominadas Esta noche Una de ellas Se va Que no sea Tu favorita Que no sea Por ese mensajito Que estabas Titudeando Si lo mandabas O no Es ahora Tenemos hasta las 6.30 Y se cierran Todas las votaciones Ese nombre De tu participante Favorito Que hoy Es chica Al 1177 Nos vemos Nos vemos Después de la pausa Tu voto Puede salvarlas De la eliminación Entre más mensajes Envíes Más oportunidad Tiene tu gladiadora Favorita De permanecer En calle Siete Honduras Recuerda Envía el nombre De tu favorita Al 1177 Calle 7 Ya comenzó La dirección Esto es Calle 7 Honduras Continuamos Con más De calle Siete Bienvenidos A los que no Nos habían sintonizado Estamos a través De la señal De canal 11 Calle 7 La competencia Es de verdad Viernes de eliminación Invitados especiales Como siempre Y nos traen Muy buenas noticias Los chicos De EXA FM Y hoy Carlitos Zúñiga ¿Cómo estás? Un viernes más Oíme Qué nervios Qué tensión Cada semana Que pasa Es más impresionante Lo que pasa En calle Siete Y lo que nosotros Vivimos a través De la radio Lo que la gente Pide Lo que la gente Quiere Pedir Es la canción De calle Siete Un éxito total Dos semanas Consecutivas En el primer lugar De las 20 canciones Más solicitadas De la radio Un éxito total Gracias a ustedes A la gente Que desde las 6 De la mañana Se levanta A pedir la canción Es impresionante Lo que ha pasado Con el tema De calle Siete Honduras La invitación Es para que sigan Llamando Las sigan pidiendo A través de las cuentas De EXA Honduras Estamos en todas partes Tegucigal Palaceiba Choluteca En cualquier parte del mundo A través del triple W ExaFM.HN Los mejores comentarios En punto de las 6 de la mañana En el Desmorning Con alegría Con alegría Me encanta Porque transmiten Una energía muy linda Y también me fascina Escuchar Cada que pongo Con la radio Está la canción De calle Siete Eso quiere decir Que andamos en las mentes De todos por ahí Lo mejor de todo Involucrando a toda la familia Que eso es bien importante Donde los pueden sintonizar Por si hay alguien Que no lo sabe todavía Y a qué hora Te pueden escuchar A vos también Es correcto Tegucigalpa En la zona centro del país A través del 100.5 89.3 Para toda la zona norte del país 93.9 Para la gente En Seiba y Tela Y en el sur del país A través del 95.9 Escuchar el Desmorning En el programa con más alegría En tus mañanas Suerte a los nominados En todas partes Calle Siete Un éxito total La competencia es de verdad Así es Otra vez de Canal 11 Escuchamos A Gustavo Cuando comenzó María Celeste Tuvo un infortunio Perdón María Esther Y una lesión Se apoderó De su buena suerte Hice una combinación De dos participantes Qué bonito Tras la lesión María Esther Pudo salir adelante Y hoy Se ha ganado El puesto Que hasta ahora Tiene Al igual que Celeste Por otro lado Karina Fue una de las Primeras nominadas Fue la primer Mujer nominada Y hoy Por tercera vez Viene a demostrar De que está hecha Representando a Tegucigalpa Está con todo Aquí en Calle Siete Mavisa La capitana Del equipo amarillo Una de las grandes guerreras Y para muchos Y para muchos La virtual ganadora Hoy Jessie Hoy Jessie Nuevamente está nominada Cualquiera de ellas Cualquiera de ellas Puede ser salvada De competir esta noche Y de continuar en la competencia Al menos una semana más Votando Jessie Al once siete siete Mari Esther Al once siete siete Mavisa Al once siete siete Todo lo que ha pasado Con las muchachas Las cuales Hemos mencionado Lo vemos a continuación En este video Calle Siete Cualquiera de ellos Calle Siete Bueno, primero que todo quiero agradecerle a toda la gente que ha confiado en mí, que me ha apoyado desde un principio. A pesar de que tuve una lesión, he llegado muy lejos y creo que mi equipo no ha visto eso, mi desempeño en las competencias. De hecho, me da pena por mi equipo porque no se han dado cuenta de todo lo que yo he hecho y la verdad no quisiera dejar Calle 7 y espero seguir adelante. Calle 8 Yo quiero que te extrañe y te ame. Y espero que te ganes una medalla por eso. Creo que esta es la competencia, mi temo. Quiero continuar en Calle 7 porque me considero que he llegado más lejos de lo que yo imaginé que podía llegar. Me he esforzado bastante, he tenido caídas también, pero ahí nomás me levanto. Siempre trato de practicar bien para dar lo mejor. Me tomo mi tiempo. Me gustaría seguir, llegar a las finalistas. Ganar lo tengo bien difícil porque mis compañeras son bastante fuertes. Con esto se va a ser el día de la luna. Tenergí con él. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y este salto. Este salto es increíble. ¿Qué? Y tenemos tensión. Y tenemos tensión. Tenemos una sexta campanada para Mavisa. Una quinta campanada para Jessy. Aquí va. De regreso. De regreso es cuando empiezan a perder aire. A subir los canceles con mayor dificultad. Para tomar el siguiente pañuelo nos acercamos a la última etapa. Está moviendo espíritu de competencia en este momento. Todos los chicos del equipo rojo apoyando a María Esther. Todos los chicos del equipo rojo con ella. Se ve compañerismo entre los muchachos. Allá va María Esther de regreso. Está agarrando fuerza. Se le está poniendo casi al mismo paso a Mavisa. Y esto, esto puede ser un peligro para la capitana del equipo amarillo. Tres minutos con cuarenta. Saludamos a toda la gente que siempre nos escribe a través del Twitter. Ánimo. Se dan las chicas. Ánimo. Le dan ustedes con sus comentarios. Ahí va Mavisa. Ya tocó su séptima campanada a los tres minutos con cincuenta y dos. A punto de entrar al último minuto. Atención. Que seamos a punto de entrar al último minuto. Ahí está. Jessy se está rehidratando. Las chicas están completamente cansadas. Llegamos a cuatro minutos. Todavía esto se pone intenso. Vemos a Mavisa. Ahí está todavía con todas las fuerzas del mundo. Demostrándole a sus fans que ella puede. Siete campeonazos para Mavisa. Siete para María Ester. Ahí está el apoyo que está recibiendo María Ester de parte del capitán Rojo. Muy buen trabajo por parte del equipo Rojo. Ánimo y aliento para las chicas. Es un momento individual. Si bien las tres son de color amarillo. Hoy están salvando cada quien su cuero. Hay nerviosismo para los seguidores de María Ester. Nerviosismo para los seguidores de Jessy. Nerviosismo para los seguidores de Mavisa. Vemos a la mamá de Mavisa. Muy orgullosa. En este momento apoyando a su hija. Mavisa está viendo complicaciones al saltar el muro. Ahí están las chicas jugándose el todo por el todo. Está pendiente de los jueces de cada una de las chicas. Que todo ande bien a punto. Nos acercamos al último minuto. Nueve campanadas para Mavisa hasta el momento. Llegamos a cinco minutos. Atención chicas. Que a los seis es el último minuto. A concluirse en siete minutos. Atención Tegucigalpa. Primero de febrero. El casting. Casting en Tegucigalpa para ser parte de Calle 7 Honduras. Esta primera etapa está dando un giro espectacular. Nos acercamos a los individuales. Todos los que han visto Calle 7 saben de qué se trata. Estamos a punto de concluir esta etapa tan maravillosa de Calle 7. Y esos gladiadores se han convertido en unos monstruos realmente. Las fuerzas abandonando a María Esther. Mientras tanto Mavisa. Ella continúa. Ella está aquí para competir. Para hacerlo por el todo. Lo dijo. Que estaba por su hija hoy. Porque esto la motivó. Y aún así también para todos sus fans. Está con el décimo campanado. Siete para Jessy. Ocho para María Esther. Está muy cerca María Esther de continuar. La vemos que está tratando de reponerse. Reponer energía. Reponer aire. Está recibiendo apoyo de parte del equipo amarillo. De la banca. De todos sus fans. Ocho campanadas. Siete para Jessy. Al momento que ha marcado la número ocho y diez. Para Mavisa. Hay ese momento del que Karina. La que pudo haber estado aquí en esta competencia. Apoya a María Esther. Damas y caballeros llegamos al último. El último minuto. Último minuto chicas. Y los segundos van en cuenta regresiva. Aquí va Mavisa a punto de tocar la campana número once. Para su cuenta. Vemos que será la absoluta ganadora de esta primera competencia. Será que sí se salva. María Esther estaba guardando sus fuerzas para este último minuto. Allá la vemos con toda la energía. Toca campanazo. Llegamos al noveno campanazo de María Esther. Mientras tanto. ¿Dónde está Jessy? Allá está poniendo hasta ahora el cubo. Seis minutos con treinta segundos. Estamos viendo que María Esther está tratando de recuperarse. Pero ya vemos claramente quién se va a salvar. Seis minutos con treinta y seis. El trabajo está dando sus frutos. Mavisa va por su campana número doce. Mientras Titi está preocupada. La hija de Mavisa está llorando. Pero me imagino que lo está haciendo por emoción. Su madre lo está haciendo por ella. Su madre está ganando en ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. dame. Lleyes y caballeros, con doce campanadas. La que se salva esta noche es Mavisa. Muy buen trabajo para este circuito con canceles. La primera prueba que hace una ganadora en este momento. Se salva Mavisa y va corriendo a saludar a su madre. A su hija. Ella dijo que lo hacía por su bebé Y ahí está demostrado todo ese trabajo Ese es espíritu de Calle 7 Espíritu de una guerrera Felicidad para Mavisa que se salta Continuamos con la competencia después Con Jetsy y María Esther Por los momentos, alícese todos en casa Que siempre están necesitando más promociones Les recuerdo que lo tienen contigo Y es que contigo tienes Smartphones prepago desde 1500 Lempira Se smart, se tivo, volvemos con más de Calle 7 No se mueva Continuamos con más de Calle 7 Estamos totalmente en vivo a través de la señal de Canal 11 Pero también estamos en internet Si estás en tu casa en este momento Tienes tu computadora Entra a miotv.hn Y comproba que estamos completamente en vivo ¿Qué logramos con esto? Que incluyas a toda tu gente que está en Estados Unidos Y pueda disfrutar de Calle 7 También completamente en vivo Igual que vos, no importa la diferencia de horario Si entramos a internet, lo vemos totalmente en vivo Igual que las repeticiones Estamos en todas partes En Facebook, en Twitter Así que no hay excusas para no estar conectado con Calle 7 Continuamos con vos, con Gustavo Ya lo vimos al inicio Nos fuimos con una pausa intensa Se salvó Pavisa Y no hay excusas para no estar en el momento Porque son dos chicas de amarillo Pero mucha gente que vino a ver la competencia Que tiene su corazón de rojo Hoy está apoyando a una de ellas O a las dos Interesante la situación Las chicas Las chicas dentro de la piscina Están cubos Cubos con número Desde el 0 Hasta el 9 Comenzamos Con el cubo de color Negro Entran a la piscina Entran a la piscina Salen de la piscina Pasan por la ratonera Y ponen en la base El primer cubo Aparte de todo el esfuerzo Que tienen que hacer Debe haber mucha precisión Porque tienen que poner De manera A que no se caiga Y en orden Los cubos Así mismo es Porque hay cubos De todos los números Allá adentro Como en competencias anteriores Que hemos visto El cubo número 1 Cubo número 2 Número 3 Número 4 Etcétera Como lo ven ahora Colocan el cubo negro Que es la base Y así Van regresando A traer El siguiente cubo Comenzamos A las órdenes De los jueces Juez número 1 Dice que sí Juez número 2 Estamos listos Atención No hay mañana Y ni hay marcha atrás Esta noche Jessie Omar y Esther Se van de la competencia Se van del equipo amarillo Para ser parte de la banca Listos Sobre todo listas Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Arranca Las muchachas Listas para buscar El primer cubo Que es el de color negro Es el de la base Allá viene avanzando Jessie Mientras tanto María Esther Tiene complicaciones Para salir de la piscina Y es la astucia Y es la astucia y la velocidad La que las hará ganar Esta competencia María Esther Arrastrando y con una técnica Diferente El primer cubo Mientras Jessie Ya dejó la base De su torre Ha sido muy aconsejada Por parte del equipo rojo María Esther Y ahí está en este momento Y ahí está en este momento Atención No sabemos No entendemos En este momento No entendemos ¿Cuál es la estrategia? El juez le dice A María Esther Que tiene que entrar Y hay problemas Atención Producción El juez acaba de detener Acaba de detener A María Esther Y Jessie Le dio una ventaja Y los chicos de rojo Están reclamando Airedamente Y lo que a María no Hay una ligera ventaja Que tuvo María Que tuvo Jessie En comparación con María Esther Mientras aquí Se está tratando de reponer Jessie ya dejó El cubo número uno Mientras María Esther Va a dejar apenas El cubo número uno Atención Que el juez de El juez Que está manejando a Jessie Tiene que reponer el tiempo Por el error Que cometió El juez De María Esther Y vamos a ver Que nos dice Todavía no nos han dado Instrucciones Pero allá viene En este momento Avanzando Jessie Viene Le toca el cubo El cubo número dos A ambas participantes Vamos chicas Recuerden que no pueden olvidar Este cubo María Esther Va por el cubo número dos Jessie ya lo trae consigo Preparada para colocarlo En esa torre Cuando va avanzando el tiempo Un minuto con 32 Es un circuito especial Problemas Ahí está Reponiendo el tiempo Le dicen ahora Jessie que puede arrancar Ya se acaba de solventar La situación El juez Que estaba manejando A Jessie Y la retuvo Un momento Por el error Que habían cometido Con María Esther Y ahí va María Esther Se viene Con el cubo Atención Que es un error De María Esther Está trayendo El cubo número tres Y le tocaba El cubo número dos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está chicas Atención y concentración El tiempo está corriendo Dos minutos apenas Para esta competencia Mientras Jessie Lleva muy bien alineados Los cubos para su torre María Esther la vemos Un tanto titubeante Y un poco nerviosa En cuestiones matemáticas El orden de los factores No altera el resultado Y ahora le toca a María Esther Traer el cubo número dos Allá se viene Mientras tanto Jessie Con el cubo número tres Llegamos a los dos Con 24 segundos Este es un momento intenso Porque ninguna de las chicas Se quiere ir Y en este momento Será por rendimiento Ya no cuentan los mensajitos En este momento Una de ellas se va Y será por su capacidad En esta competencia Aquí es este mini último Aliento final Llegamos a los dos Con 42 María Esther ahora Poniendo en orden La situación Tiene que apretar el paso Porque hasta ahora María Esther se está Quedando fuera de competencia Les advertimos Al inicio del año Que calle 7 Entraba a una fase diferente Aquí están las pruebas aguerridas Que habías estado pidiendo Una competencia digna De una eliminación Como hoy Viernes Estamos totalmente en vivo Y el tiempo está corriendo Con tres minutos Con cinco Tres con cinco Aquí está Jessie con todo Va poniendo Uno Dos Tres Cuatro Cubos Están en orden Todos Mientras tanto María Esther con problemas Para salir de la piscina Llegamos a los tres Con 18 segundos Ahí está el circuito Relacionado con el último aliento Porque empiezan a perder el aire La chica se prepara María Esther Trae el cubo Número cuatro Tiene gente que la quiere Gente que la apoya La confianza está dentro De cada uno de ellos Ánimo María Esther Le grita el público Ahí va Se regresó Hasta este momento Ambas se están poniendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco cubos Y en orden numérico Están del cero Al cuatro Allá se viene Jessie con el número cinco Va con todo Mientras tanto María Esther Si quiere hacer algo Tiene que empezar A apretar el paso Aquí vemos a Jessie Colocar el cubo Número cinco Le da una mayor ventaja Está ganando la competencia Jessie Al minuto cuatro Exactamente Mientras María Esther Trata de recuperarse Va a poner el cubo Número cinco Le falta la ratonera Todavía Saludos a Anthony Que está mandando muchos saludos Para todos los del equipo Rojo Y saludos también A toda la gente De Tegucigalpa Le recordamos El casting Se va a Tegucigalpa Primero de febrero Ahí está poniendo el número cinco Hasta ahora María Esther Mientras tanto Jessie Recibiendo el apoyo De Mavisa María Esther Esta noche Está quedando solitaria Estamos quedándonos Con una chica Sin aliento La competencia Está demandando demasiado De ellas Aquí está Jessie Recuperando la distancia Cuatro minutos Con treinta y seis Nos acercamos Al último minuto Nos estamos acercando Al último minuto Hay empate Atención Seis cubos Seis cubos Ahora por parte De Jessie Hay nerviosismo Hay una locura A nivel nacional Cadena total Llegamos a los cuatro Con cincuenta y tres Saludos a toda la gente Santa Bárbara En Ojo Que nos escriben Desde allá Que siempre están Al pendiente De calle siete Se reúnen en familia Todos juntos A disfrutar Y más Hoy Que es viernes De eliminación Llegamos a los cinco Con diez Y ahí está María Esther De rodillas Están cansadas Amas Están dejando El todo por el todo Ninguna quiere Betonar la competencia Mavis apoyando A Jessie Con todo María Esther Está siendo apoyada Por parte del equipo Rojo Esto es una locura Algo que usted No puede creer Ni nosotros tampoco Este es el espíritu De calle siete Ahí están apoyándose Mutuamente Los chicos Es momento De defender Tu posición En calle siete A punto de entrar Al último minuto Cuando tenemos Cinco minutos Dos y medio Atención Hasta que ponga Todos los cubos La que ponga Todos los cubos Gana Al llegar al nueve Atención Al que llegue Al nueve A este momento Jessie está poniendo El penúltimo Al llegar el cubo Número nueve Será la ganadora Jessie hasta ahora Está por el penúltimo cubo Mientras tanto Ahí así viene María Esther María Esther Le faltan dos cubos Mientras tanto Ahí está A partir de ahora María Esther Le quedan dos cubos Al igual que Jessie Vea que interesante Que una de las dificultades De la competencia Es encontrar el cubo Dentro de la piscina Se le había perdido El cubo número ocho A Jessie Pero aquí viene De regreso En medio de la ratonera Va a colocar el cubo Número ocho Lo que le daría Una mayor ventaja Sobre María Esther Atención Que si María Esther Quiere hacer algo No hay tiempo No hay tiempo Hasta los nueve Al que llegue a las nueve María Esther Tiene que ir por el ocho Atención Va por el octavo cubo María Esther Le va ganando En este momento Le va ganando a Jessie Si Jessie Pone el cubo Número nueve María Esther Se va Aquí está María Esther Recuperando el tiempo Perdido Recuperando el aliento El cubo número ocho Para su cuenta Mientras Jessie Ya está en la piscina Trae el cubo Número nueve Consigo A punto de cerrar Esta etapa Viernes de eliminación Completamente en vivo Damas y caballeros Niñas y niños En este momento Va a ser muy felices A todas las seguidoras De Jessie A punto de poner El cubo Número nueve Lo besa Y lo pone Y hoy está Jessie Con el apoyo De mucha gente En la barra Y de su equipo Amarillo Se salva esta noche Felicidades para Jessie Cubo número nueve En su posición Excelente trabajo Viernes de eliminación Emociones Todo puede pasar Sabemos que en casa Hay tensión Los invito Que no se muevan De donde están Calle 7 Termina en unos instantes Pero quédense con la programación De Canal 11 Siempre especial Para todos ustedes Y en especial Si quieren disfrutar Y ver las noticias Último momento Lo pueden hacer A través de 11 noticias Edición estelar A las 9 de la noche No se lo pierdan 9 de la noche Edición estelar 11 noticias Pausa Y volvemos No se muevan Continuamos con más de Calle 7 A punto de culminar Este programa espectacular Los invito a todos ustedes Que después de terminado Calle 7 Se vayan para el Rotagol Está a punto de comenzar Este partido espectacular A beneficio de la Fundación Amor y Vida Todos pendientes Rotagol Con artistas Invitados internacionales Y también Con grandes personajes nacionales Como nuestras dos capitales Del equipo rojo Y el equipo amarillo Si los quieren conocer Váyanse al Rotagol Y apoyamos todos Una linda causa Como esta Te escuchamos Gustavo Solo Electra Inicia el año Liquidando y ganando Tú también Inicia espectacular Y ven por tu refrigeradora LG Con 25% de descuento A solo 187 lempiras Semanales Además Todas Todas tus compras Al crédito Participan por el Gran premio De 60.000 lempiras Cada semana ¿Qué esperas? Ven Electra Porque nadie Nadie vende Más barato que Electra Muchísimas gracias Gustavo Estamos terminando Calle 7 Y así como una chica Se han salvado Hay otras que tenemos Que despedir Ustedes han visto La competencia La vivieron con nosotros Y esto sucede Estamos en vivo Y la competencia Es de verdad Gustavo Nos toca despedir A una de estas dos guerreras Las felicitaciones públicas De parte de toda la gente Que hoy estuvo apoyando Para Jessy Que continúa en competencia Y va De regreso A su equipo amarillo Muy bien Mientras tanto María Esther Se entregó Al todo Por el todo Recibe aplausos De parte del público Y alguien que curiosamente Se ha hecho Gran amiga de María Esther Mi hija Lía Me contaba ayer Que María Esther le decía No me quiero ir De la competencia ¿Cierto eso María Esther? Así es Y pues estoy muy satisfecha Ya que di lo mejor Que pude dar Hice lo que tenía que hacer Y bueno He llegado muy lejos A pesar de la fractura incompleta Que tuve Y me he demostrado A mí misma Que nunca hay que darse por vencida A pesar de los errores O a pesar de las situaciones En las que estamos Hay mucha gente triste Sobre todo Dentro de la banca Del equipo amarillo Y es que se les va Una competidora Una competidora muy fuerte María Esther Veamos A María Esther En calle 7 Antes 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 de irse De la competencia Todo lo que logró María Esther Para llegar Hasta hoy Vemos el video ¡No! Ella es María Esther, entró con muchas ganas Una de las fans de Calle 7 vino a hacer el casting Y lo hizo con todo, así como todos los participantes Hoy, hoy se está despidiendo de la competencia Un aplauso por parte de la barra del equipo amarillo Por parte también del equipo rojo, recibe aplausos María Esther ¿Cuántas palabras para todos los fans que también te estuvieron apoyando? Bueno, primero que todo, desde que vine a hacer el casting Soy una gran ganadora, porque empecé Calle 7 Y he dado lo mejor que he podido dar Igual quiero agradecer a toda esa gente de Chamelecón, de Choloma, de La Satélite, de Caballos Hasta de La Prisa ¿Qué tenemos aquí, María Esther? Por venir a apoyarme ¿Qué tenemos acá, ves? ¿Qué tenemos? Tenemos familia de María Esther dándole apoyo Son sus mejores amigos Y su sobrina Y su sobrina Ahí está María Esther Yo le quería decir a María Esther Que si hay ganas de llorar Hay ganas de llorar Ánimo a llorar El público te quiere Te despediste Calle 7 Pero como vos decís Hiciste lo que tenías que hacer Diste tu mejor trabajo el día de hoy Y a lo largo de la competencia Hay cariño Hay afecto de parte de todo el público Te toca despedirte como es Con una gran sonrisa Como la tienes Hoy uno de sus mejores amigos Quiere darle palabras de aliento Bueno, María Esther Solo quiero decirte que Tanto yo Como todos tus amigos que están ahí apoyándote Toda tu familia Estamos orgullosos de vos Y saliste como los grandes Con la frente en alto Dándolo todo por el todo Y eso es lo bueno Y creciste como persona Y bueno Solo quiero decir que Gracias al equipo rojo Por haberte apoyado Porque ellos realmente Se merecen tu agradecimiento Mucho que desearte El equipo amarillo Igual, también quería recordar A los del equipo rojo Que muchas gracias Por todo lo que me han ayudado Por confiar en mí Aunque no estuve en ese equipo Se los agradezco De verdad Han compartido conmigo muchas cosas Y han sido como un equipo Y una familia para mí ¡Wow! ¡Qué declaración más intensa! La que acabamos de escuchar Pero lo que estaba a la vista No necesitaba anteojos Y de eso Hay que ver en el docu Que dice la capitana Del equipo amarillo Mavisa Porque incluso Cuando María Esther Estaba casi desmayada En el corte comercial Jamás Nadie del equipo amarillo Se le acercó a María Esther Para darle palabras de aliento Sin embargo Todos los chicos de rojo Estaban con María Esther Atención Ana Y hay una noticia De última hora Mientras allá todavía están Los abrazos emotivos Atención Seguidores De la página De Facebook De calle 7 Calle 7 HN C11 Atención Última noticia Atención María Esther María Esther Según órdenes de producción Puede ser salvada Y en ese momento Se va a cumplir justicia Al igual Que sucedió Con Luis Reyes Todavía María Esther No está salvada Atención Si María Esther Al lunes Antes de comenzar El programa Tiene 11 mil likes En la página De Facebook 7 mil 7 mil Perdón 7 mil likes En la página De Facebook María Esther Regresa a la competencia Ojo Ana No está salvada aún Es un recurso Importantísimo Así que Tómelo Y haga lo suyo Todos a darle like En la página oficial De Facebook De calle 7 Ahí está en la parte De abajo En su pantalla Con esta tarea Lo dejamos El fin de semana Hay eliminado Pero la próxima semana Sabremos Una resolución Final Atención Le recordamos Habrá una foto De María Esther Sobre esa foto Vamos a ver Más o menos A qué hora A qué hora Va a estar Casi Casi Que al finalizar El programa Casi que al finalizar El programa Ustedes Van a comenzar A darle like A la foto De María Esther Si a lunes María Esther Tiene 7 mil Like María Esther Regresa a competencia María Esther Ahora No son mensajes Ahora son like Qué tenés que decirle A la gente Se te cambia Se te cambia El panorama Tanto Para tu persona Tanto Para ser feliz Y para dormir Más tranquila Y regresa a competencia El próximo lunes Ha sido una gran noche Impensa Ana Me despido Nos despedimos todos Con esta energía Y con esta tarea Los enviamos para el fin de semana Semana Nos vemos El lunes Hay competencia en vivo también Gracias Gustavo Adiós Esto es calle 7